Hola, soy Erne Barra Video, si siento, si tú has bienvenidos a una nueva misión de tiempo limitado llamado El Traslado de Norbert, y dice así. Charlie Weasley recibió un pedido urgente de su hermano Ron. Hagrid está cuidando ilegalmente a un dragón y se podría meter en serios problemas si no se deshace de él. ¿Puede sacar a Norbert y llevarlo a su nuevo hogar en el Santuario de Dragones? Por fin, otra misión interesante de algo relacionado directamente con Harry Potter. ¿Saben? Siempre me imaginé que directa o indirectamente íbamos a estar involucrados en el traslado de Norbert, así que sin más que agregar vamos adelante. Charlie! Ernesto, qué gusto verte. Te manda saludos Ernesto Jr., el dragón Opalite que cuidaste en Navidad. Dile a Ernesto Jr. que yo también le mando saludos. Como te habrás imaginado, no te pedí que vinieras aquí solo para ponernos al día. El mensaje de la lechuza sonaba algo urgente. Hay un paquete especial que viene en camino al Santuario de Dragones. Un Rickback noruego bebé llamado Norbert. ¿Un dragón bebé? ¿De dónde viene? De nuestro viejo amigo Hagrid. ¿Hagrid está cuidando un dragón? Sí, pero sabe que no debería. No solo es ilegal, sino que los dragones crecen a una velocidad exponencial. Cuanto más grande sea el dragón, más posibilidades tiene Hagrid de que lo descubran. Parece que Hagrid necesita ayuda, y la necesita ya. Mi hermano Ron me escribió para ver si podía ayudarlo, y le dije que sí. Talbold, Merula, Barnaby y Liz ya estaban planeando visitarme, así que les pedí que trasladaran a Norbert. En unos días, se reunirán con Ron en la torre más alta de Hogwarts a la medianoche para la entrega. Parece que tienes todo solucionado. ¿Para qué me necesitas? Tú tienes el papel más importante en esta operación. Escucha con atención y te contaré todo. Bien, Charlie, ¿cuál será nuestro rol en esto? Hagrid siempre ha estado ahí para nosotros. Es lindo ver que nuestros amigos también estén ahí para él. El plan no funcionará sin ti. Tu trabajo es asegurarte de que no descubran a Talbold, Merula, Barnaby y Liz. Tal vez tengas que lidiar con el profesorado de Hogwarts. Tienes la capacidad de inventar excusas para liberarte de cualquier situación complicada. Si atrapan a alguien con un dragón ilegal, estará en serios problemas. Entonces, nuestro rol es que nadie se ha descubierto durante la entrega. Seremos vigilantes. Mientras Ron les entrega a Norbert a nuestros amigos, ¿quieres que me ocupe de vigilar en Hogwarts? Eres la pieza más importante de todas. Tienes la sutileza y el encanto para inventar excusas para liberarte de cualquier situación. Confío plenamente en que podrás resolver cualquier encuentro con un profesor. O peor, con Filch. ¿Tienes la misma confianza que yo en tus habilidades para vigilar? Tenemos más confianza. Tengo más confianza aún. No habrá ningún problema mientras yo esté vigilando. ¿Tienes más confianza que plena confianza? ¡Excelente! Eso me hace sentir mejor acerca de la seguridad y la probabilidad de éxito de Ron. Ahora debo preparar el nido de Ritback noruego para la llegada de Norbert. Gracias por tu ayuda. Y buena suerte. Gracias, Charlie. Ahora iré a Hogwarts para la entrega. Muy bien, vamos a vigilar para que nada salga mal durante el intercambio. Así como dice, ojo loco Moody, siempre alerta. Así que eso mismo haremos. Es nuestra primera vez acá. Muy bien, este es el pasillo que conduce a la torre más alta de Hogwarts. Y ya casi es medianoche. Eso significa que Talbot, Merula, Barnaby y Liz deben estar haciendo el intercambio en este momento. Pronto acabará este asunto y, hasta ahora, está todo tranquilo por aquí. ¿Meow? ¿O es la señora Norris? Ahora no, señora Norris. ¡Señora Norris! ¿Qué hace usted aquí? Y a estas horas de la noche. El señor Filch. Filch, yo... Pues... ¿Tiene una explicación adecuada para esta intrusión inapropiada e ilegal? Limpieza de emergencia. Me envió a mantenimiento mágico para una limpieza de emergencia. Alguien intentó hacer su propia poción removedora de acné y llenó el salón de pociones de ese remedio. No sabía nada. Le tengo demasiado respeto como para molestarlo. Sé toda la responsabilidad que tiene en Hogwarts. Me alegra que alguien aprecie todo lo que hago aquí. Bueno, ¿es momento de avanzar? ¿O lo llevaré yo mismo? Espere, deme una oportunidad más para convencerlo de por qué debería dejar que me quede. Vamos a convencer a Filch. Estamos aquí por mantenimiento mágico. ¿Cuál fue el desastre más grande que encontró en Hogwarts? No debe ser muy divertido delatarme ahora que soy un exalumno. Tienes suerte de que no lo lleve de inmediato a la oficina de Dumbledore. Apresúrese. Tengo que terminar mis trondas. Podría sugerir que le prohíban el ingreso de por vida por esta intrusión. Ya se puede retirar, señor Filch. Solo déjenos encargarnos del desastre en el salón de pociones. De acuerdo, me convenció. Se puede quedar siempre y cuando tenga el permiso de Dumbledore. Vaya a verlo ahora. Gracias, Filch. Ha sido muy generoso con su tiempo. Seguro que tiene más pasillos que recorrer por el castillo. Así que dejaré que siga con lo suyo. ¿Meow? ¿Escuchó algo, señora Norris? Seguramente no sea nada. Un ruido que viene de la escalera. ¿Quién anda ahí? Vaya, vaya, vaya. Sí que estamos en problemas. ¿Son Harry Potter y Hermione? Ay no, Filch atrapó a Harry Potter y a su amiga. Sí, son ellos. Tengo que hablar con Merula, Talbot, Liz y Barnaby para averiguar qué pasó. Bueno, por lo menos lograron sacar a Norbert del castillo. Así que veamos qué sucedió exactamente. Veamos qué sucedió y dónde pusieron a Norbert. Hola a todos. Gracias por unirse conmigo. Ernesto. Paul, tenemos muchas cosas que contarte sobre la entrega en Hogwarts. Yo también. Mientras vigilaba, llegó Filch. Lo distraje todo lo que pude. Pero no sé si fue suficiente. ¿Completaron la misión? ¿Dónde está Norbert? La misión no fue lo que esperábamos. Te contaremos todo lo que pasó en Hogwarts. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Y dónde está el dragón? Por supuesto que el dragón mordió a un Weasley. Ron, el hermano de Charlie, no apareció para la entrega. La criatura está a salvo. Y eso es lo más importante. Aunque el hermano de Charlie no estuvo allí, tenemos a Norbert. Conocimos a Harry Potter y Hermione Granger. Tenían a Norbert con ellos. Todo salió bien. Estábamos muy contentos. Le mostramos a Harry Potter y a Hermione Granger el arnés de Norbert. No conocimos al chico Weasley. Ya he conocido a suficientes de ellos. Harry Potter es un gran amigo por cubrir al hermano de Charlie. Harry Potter y Hermione Granger tomaron el lugar de Ron para la entrega. Potter es más pequeño de lo que esperaba. Norbert mordió a Ron, el hermano de Charlie, en la mano y no pudo ir a la torre. Eso explica por qué vi a Harry Potter y a otra estudiante bajando las escaleras. Reemplazaron a Ron. Harry estaba con su amiga Hermione Granger. Eran agradables. Me hubiera gustado ir a Hogwarts en la misma época que ellos. Seguramente seríamos amigos. Sí, sin dudas. Eso es genial. Pero si la entrega fue un éxito, ¿dónde está Norbert ahora? Justo aquí. ¿Qué? ¿Estuvo aquí todo el tiempo? ¿Qué opinas del dragón de Hagrid? Es bonito. Hola, Norbert. Norbert es adorable. Ya veo por qué Hagrid quería conservarlo. Yo también. Podría hacerle cosquillas en el cuello todo el día. Hola, Norbert. O Norberta, mejor dicho. No lo entiendo. Es un lagarto baboso que podría calcinarte. Casi lo olvido. Filch atrapó a Harry y a Hermione en el pasillo. Estaban bastante tranquilos. Como si ni siquiera consideraran el hecho de que podían atraparlos. Le dije a Charlie que tenía más confianza que él en que podía ser un buen vigilante. No crees que sea tu culpa que los hayan atrapado, ¿verdad? Pues pudimos haber distraído a Filch mejor. Es mi culpa. Quizás podría haber hecho más cosas para distraer a Filch. Me parece que distrajiste a Filch más tiempo del que nadie podría. Yo hubiera revelado el secreto en el momento en que apareció la señora Norris. Si me lo preguntas a mí, esos chiflados de primer año deberían haber usado una capa de invisibilidad. Espero que se encuentren bien. Ayudaron a que la misión tenga éxito. Tenemos a Norbert. Estoy seguro de que Harry y Hermione estarán bien. Gracias a que Ernesto distrajo a Filch, no los atraparon con las manos en la masa. Así que probablemente les den una advertencia. Es hora de llevar a Norbert al Santuario de Dragones. Barnaby, Liz y yo volaremos con Norbert y nos reuniremos con el resto allá. Ok, ahora sí. Es momento de trasladar a Norbert al Santuario de Dragones. Así que vamos allá. Ahora sí, vamos a trasladar a Norbert con Charlie. Hola Charlie, lo logramos. ¡Excelente! Espero que no hayan tenido ningún problema. Norbert mordió a tu hermano Ron en la mano, así que no pudo ir a Hogwarts. Bueno, es un dragón. Le dije a Ron que tuviera cuidado. En su lugar, Harry Potter y Hermione Granger hicieron la entrega. Parece que hicieron un buen trabajo. Sí, pero luego Filch los atrapó. ¡Qué raro! Ron dijo que tenían acceso a una capa de invisibilidad. Ahora, echémosle un vistazo a Norbert, el querido dragón de Hagrid. Norbert parece estar nervioso. Si no puede acostumbrarse a su nuevo entorno, podría tener problemas con los otros dragones. ¡Tenemos que hacer algo! Vamos, ayudemos a Norbert a sentirse cómodo. Parece que estamos poniendo más nervioso a Norbert. ¿Puedes lanzar todo el fuego que quieras, Norbert? Hagrid nos dio un osito de peluche para Norbert. Quizás podríamos usar eso. Esa cosa mordió a un Weasley, así que supongo que no puede ser tan malo. Estoy seguro de que Ron merecía que lo mordieran. Es normal que esté alterado. A fin de cuentas, debe ser intimidante para él estar con otros dragones. Quizás estemos poniendo nerviosos a Norbert. Démosle el osito de peluche de Hagrid y algo despacio. ¡Funcionó! Norbert comienza a sentirse más cómodo. Sin embargo... ¿Qué sucede, Charlie? Ron me dijo que Hagrid está bastante destrozado por tener que entregar a Norbert. ¿Crees que Hagrid está siendo razonable? Bueno, a fin de cuentas, era su dragón, así que es normal. Sí, Hagrid tenía una buena relación con la criatura. Se deja llevar por su corazón. Lo entiendo. Norbert también me parece adorable. Esa relación especial podría hacer que sea difícil consolarlo. Regresaré a levantarle el ánimo a Hagrid. Quizás si le digo que Norbert está feliz, él también se sentirá mejor. ¡Excelente! Gracias por toda la ayuda, Ernesto. Saluda a Hagrid de nuestra parte. Bueno, ahora vamos a regresar con Hagrid. Vamos a ayudarlo a sentirse mejor. Veamos cómo se siente Hagrid ahora que entregó a Norbert. Hola, Hagrid. Ernesto, me alegro tanto de verte. Es bueno verte, pero me atrapaste en un momento difícil. Hagrid, está bien. Sé sobre Norbert. ¿Lo sabes? ¿Ves? Barnaby, Merula, Liz, Talbot y yo fuimos los que se lo llevamos a Charlie. Ellos se reunieron con Harry Potter y Hermione Granger en Hogwarts. Yo estuve vigilando. Debería haber sabido que Charlie les pediría ayuda a sus amigos más talentosos. Aún así, desearía que Norbert no se hubiera ido. Entiendo. Tenías una relación especial con Norbert. Es difícil dejar que tu hijo abandone el nido. Él sabía que yo era su mami. Entonces, supongo que sabes lo que les pasó a Harry y Hermione. No, acabo de dejar a Norbert con Charlie en el Santuario de Dragones. Quizás si te cuento cómo está Norbert, te levantará el ánimo. Si me cuentas cómo está Norbert, te diré lo que les pasó a Harry y Hermione. Bueno, nosotros sí sabemos lo que les pasó. Detención y reducción de puntos de casas. No te preocupes, Hagrid. Charlie cuidará de Norbert. Quizás podría visitar a Norbert algún día. Al final, Norbert estaba comiendo ratas cerca de su jaula. Norbert está bastante cómodo en su nuevo hogar. Talbot, Charlie, Liz, Barnaby y Merula mandan saludos. Norbert se está adaptando muy bien a su nuevo entorno. Con Charlie a su cuidado, no tienes nada de qué preocuparte. Me alegra escuchar que Norbert está en un lugar seguro. Lo extrañaré, pero es por su propio bien. Entonces, ¿qué le sucedió a Harry y Hermione? ¡Oh, es terrible! ¡Filch los atrapó! Lo vi. Fueron bastante descuidados al bajar las escaleras. ¿En serio? Bueno, después los castigaron. No solo eso. Hicieron que Gryffindor pierda 150 puntos. Su casa no está nada feliz con ellos. En absoluto. Me siento responsable, ya que Harry y Hermione solo estaban tratando de ayudarme con Norbert. Les dije a mis amigos que fue mi culpa. Intenté distraer a Filch tanto como pude. Pero atrapó a Harry y Hermione. Al menos estabas tratando de ayudarlos. No puedes ser responsable de eso. Sin embargo... ¿Debería aceptar la culpa por meter en problemas a Harry y Hermione? No, fue decisión de ellos. Para nada. Nadie forzó a Harry y Hermione a ayudarte. Conocían los triescos. Exacto. Tienes razón. Pero aún así, me siento mal por ellos. Tengo tantos buenos amigos. Todos ustedes nos ayudaron a mí y a Norbert desinteresadamente. Gracias por eso. Y por venir a levantarme el ánimo. De nada, Hagrid. Incluso después de dejar Hogwarts, eres un verdadero amigo. Y siempre lo serás. Y con esto concluimos con el evento. ¿Qué les pareció? Ok, veamos los logros completados. Aquí está. El traslado de Norbert. Trasladaste con éxito a Norbert, el dragón de Hagrid, al santuario de dragones. Como recordatorio de tu aventura, recibiste una lámpara inspirada en Norbert para tu departamento. Ok, entonces veamos la lámpara inspirada en Norbert. Me imagino que es otro tapi para recolectar energía o gemas. Como no tengo espacio en el departamento, iré directamente a la casa Club Secreta. Hmm, qué extraño. No está entre los objetos para recolectar energía o gemas. Qué raro. Iré al departamento, entonces. Ah, es una decoración en sí. Está bien, supongo. Bueno, espero que hayan más eventos relacionados directamente con las películas y libros de Harry Potter. Ya casi vamos terminando con la piedra filosofal. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Beyond Hogwarts. Aquí se despide Erne Barra Vídeos. Cuídense y hasta la próxima.